hola qué tal te doy la bienvenida a este vídeo donde veremos el enlace químico en concreto los tipos de enlace químico que existen y cuáles son las principales diferencias entre ellos seguro que muchas veces te has preguntado qué es un enlace químico o por qué se unen los átomos vale en este vídeo veremos la importancia de los enlaces químicos sus propiedades y cómo se da esta unión entre átomos para entender este concepto es útil tener ciertas nociones de la teoría de lewis que hemos visto en un vídeo anterior que te dejo aquí y así saber formular las correspondientes estructuras de lewis esta teoría electrónica de lewis profundiza en el cumplimiento de la regla química del octeto en el mar de electrones que rodea los átomos es decir que todos los átomos tienden a rodearse de ocho electrones en su última capa de valencia y esto les confiere una gran estabilidad aunque si bien es cierto no todos los tipos de enlaces se rigen por estas pautas a continuación veremos cuántos enlaces químicos hay en concreto son tres el enlace iónico el covalente y el metálico cuál es la diferencia entre un enlace iónico covalente y metálico se diferenciarán en el tipo de átomos enlazados ya sean metales o no metales se diferenciarán también en las fuerzas que mantienen unido el enlace y por supuesto en la estructura de cada compuesto qué es el enlace iónico te estarás preguntando cómo se forma un enlace iónico pues bien pronto lo entenderás todo un enlace iónico es aquel en el que se unen elementos metálicos con no metálicos los metales se quedan con carga positiva convirtiéndose en cationes ya que su tendencia es la de perder electrones por otra parte los no metales quedarán con una carga negativa formándose aniones dada su tendencia a ganar electrones estas dos cargas de signo contrario lógicamente se atraen esta fuerza electrostática semejante a la que se tiene en los imanes es la que hace permanecer unido al enlace y hace que se formen redes iónicas esto le confiere unas propiedades al enlace iónico características como pueden ser altos puntos de fusión y ebullición ya que las fuerzas electrostáticas son fuertes y para vencerlas se requiere un alto aporte de energía que enlace iónico es más estable la estabilidad del enlace iónico depende de varios factores como el tamaño de los iones o la carga total del conjunto del compuesto para entenderlo mejor veremos un ejemplo muy sencillo a continuación nuestro compuesto cloruro sódico está formado por dos iones de signo contrario el sodio una carga positiva y el cloro con una carga negativa podríamos decir que hay dos cargas pero si pensamos por ejemplo en un compuesto como el cloruro de calcio vemos que el átomo de calcio soporta más carga es decir tiene mayor poder atractivo y por tanto su capacidad para resistir la destrucción del enlace es mayor y por tanto es más estable otro factor importante es el tamaño unos iones pequeños que formen el enlace serán más estables que unos de gran tamaño ya que simplemente por proximidad los núcleos de los átomos pequeños se encuentran más atraídos entre sí que los grandes en la animación se puede ver como el catión sodio cede un electrón al anión cloruro además de todo esto que te he contado existe una propiedad que determina qué tipo de enlace hay y eso es la electronegatividad pero eso lo veremos en otro vídeo qué es un enlace covalente un enlace covalente es aquel en el que dos elementos no metálicos comparten sus electrones de valencia para alcanzar ambos la configuración electrónica de los gases nobles alcanzando como hemos dicho el octeto 8 electrones de valencia a excepción del hidrógeno claro que alcanza la configuración del helio con dos electrones de valencia siendo así más estables en la figura vemos en color azul los seis electrones de un oxígeno y en color rojo los seis electrones del otro ambos hacen un total de 12 electrones pero si cada oxígeno le cede dos electrones al otro son capaces de alcanzar el octeto y rodearse de 8 electrones cada uno como se puede comprobar en el vídeo de las estructuras de lewis estos enlaces generan moléculas lo cual es una diferencia significante con las redes iónicas existen varios tipos de enlaces covalentes el enlace covalente a polar que se da entre dos átomos iguales y los electrones se distribuyen de forma simétrica en la zona de enlace un ejemplo de enlace covalente no polar tiene lugar en la molécula de oxígeno el otro tipo de covalencia como por ejemplo el ácido clorhídrico es un ejemplo de enlace covalente polar en el cual los dos átomos son diferentes y los electrones se sitúan más cerca del átomo más electronegativo generando así una separación de cargas en el hidrógeno hay una mayor proporción de cargas positivas y cerca del cloro el más electronegativo habrá mayor proporción de negativas en el enlace covalente comparten electrones dentro del mismo orbital que es un enlace metálico el enlace metálico como su propio nombre indica se da solamente entre elementos de naturaleza metálica estos tienen una gran tendencia a perder los pocos electrones que tienen de valencia y cederlos a una nube electrónica quedando cargados positivamente como cationes la nube electrónica no es más que una aglomeración de electrones libres esto le confiere a los elementos que lo forman una de las propiedades del enlace metálico más significativas la conductividad eléctrica un ejemplo de enlace metálico tiene lugar en el elemento sodio metal ahora que ya sabes los principales tipos de enlace ya es hora de comprobar si has entendido bien todos los conceptos con esta pregunta que te formulo a continuación qué tipo de enlace tiene lugar en los siguientes elementos o compuestos déjame tu respuesta en los comentarios y si tienes alguna duda también y nada más si te ha gustado el vídeo dale a like suscríbete para más contenido y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo Gracias por ver el video.